La vida y el triste final de Jacqueline Bisset Jacqueline Bisset es una actriz británica y modelo de los años 60. Nació el 13 de septiembre de 1944 en Weybridge, Surrey, Inglaterra. Hija de padres divorciados, quedó en su temprana adolescencia bajo la custodia de su madre, una abogada que terminó padeciendo de esclerosis múltiple. Su madre era francesa y su padre, de profesión médico, era de origen escocés. Jacqueline, para ayudar en la economía familiar, comenzó a trabajar como modelo a la vez que estudiaba interpretación. Cursó estudios de química, aunque los abandonó por su carrera artística. Modelo desde los 18 años, debutó como figurante en el Knack de Leicester de 1965. Su hermosa apariencia le convirtió en una de las modelos británicas más cotizadas de los años 60, hecho que le permitió su incorporación al mundo del cine, y su debut en breves papeles en títulos como El Knack y Cómo conseguirlo de 1965 de Richard Lester o Callejón sin salida de 1966 de Roman Polanski. Poco después, sus personajes fueron tomando más cuerpo en películas como Dos en la carretera de 1967 de Stanley Donen o Casino Royale de 1967. Su primer gran papel protagonista fue en la película Bullet de 1968 al lado de Steve McQueen y con dirección de Peter Yates. Otros títulos en los que intervino Jacqueline en esta recta final de la década de los 60 fueron El detective de 1968 junto a Fran Sinatra y Lee Remick o Saltarina de 1969 al lado de Joseph Couten y Jim Brown. Considerada simplemente como un objeto decorativo, Jacqueline quiso demostrar sus aptitudes interpretativas con el transcurrir de su carrera y así obtuvo muy buenas críticas con el personaje de Julie Baker en la película de François Truffaut, La noche americana, de 1973. Otras películas destacables de Jacqueline Bisset en la década de los 70 son Aeropuerto en 1970 Film de catástrofes aéreas realizado por George Seaton y Henry Hathaway Satan Mon Amour en 1971 de Paul Wenkos El juez de la horca de 1972 de John Huston El ladrón que vino a cenar de 1973 de Bud Yorkin Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo de 1973 de Philippe de Broca Asesinato en el Orient Express de 1974 de Sidney Lumet El puente sobre Estambul de 1975 de Maximilian Schell La mujer del domingo de 1975 de Luigi Comencini O Pero quién mata a los grandes chefs de 1978 Comedia dirigida por Ted Kochef En los años 80 prosiguió su carrera cinematográfica interviniendo en populares películas como Ricas y famosas de 1980 Film coprotagonizado por Candice Bergen Que supuso el último trabajo de George Cukor Comedia con Rob Lowe Y Andrew McCarthy Bajo el volcán de 1984 Uno de sus mejores títulos Realizado por John Huston Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills En 1989 Sátira dirigida por Paul Bartel O La ceremonia Película del francés Claude Chabrol En cuanto a su vida personal Los romances más serios de Jacqueline Bisset Además del establecido con Michael Sarrazin Han sido con el diseñador de ropa y productor cinematográfico Víctor Drey El actor y bailarín Alexander Godunov El intérprete galo Vincent Pérez Yemim Boztepe Este último un instructor de artes marciales Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Jacqueline Bisset Les deseo a todos salud y felicidad Y nos vemos en los próximos vídeos